DJ Bulo Studio Surta un salto on the beat 2-5-6-2-5-2-8-2-5-4, let's go No da da de guturte warer Waran bat de gutak te barer Dike y gata te darer O la bat de guter de ayer No da da de guturte warer Waran hat de gutak te barer Dike y gata te darer O la bat de guter te hander Qalbi gaha ka digin busy Dja'al kuma ha easy Adaw kukalari iski Ma'an miski Araka ga kusar kamisidi whisky Come on tes me kalaki ismi Dja'al kailati Barkaz ta ila fi Bara ha da iubo fi Dusha yigudiri Dja'al kailati Barkaz ta ila fi Bara ha da iubo fi Dusha yigudiri Mata da de guturte warer Waran bat de gutak te barer Dike y gata te darer O la bat de guter de ayer Mata da de guturte warer Waran hat de gutak te barer Dike y gata te darer O la bat de guter te hander Mata da di guter de guter me Uba ha ban ku sakura Ku sakura Durye halal ban ku tisa Al pigaicam ku kau gla Dekiyudu dha Kukala O ba ha ban ku sakura Ku sakura Durye halal ban ku tisa Baby, don't play me again Gurigan, I need a king Burro, miro Hitio, takin, kahiro Sedan, kucha, la, biro Kodi, olaba, watiro Isu, gay, da, wafiro Igo, para, tang, wa, farisamo El marido tiene un parher El marido tiene tu medicis El marido tiene un parher Lo pueblo le debe decir El marido tiene un parher Lo targeted tiene impulsión Su per El marido tiene un parher Magazando Precisando Olen medicine ¡M-MM M-MM! Elma y llenamos ¡M-MM! Me lo zwyvete Rosar por tuassegatto Antes que te tra amountas Que te mueven el Commare la pistola La pistola Cortando su total La pistola El paño Tua la diagra como estas unistero Y os searched un paranormal Lo deagra tu murier Am giro y me alejaba Y la mainland te���aba Y'e-gay gha dada atard Y la venta atard Lo deagra tu murier Y la venta atard Y la venta atard Y la venta atard Protection, Injection